Y a continuación en Lo que callamos las mujeres La sórdida historia de Lizita Lee Shhh Hola Hola ¿Y cómo te llamas? Lizita Lee Qué lindo nombre Es muy especial Tú también debes ser Muy especial Eso dicen ¿Y cuántos años tienes? Yo Sí, pues tú Tengo 21 primaveritas Pregunte cuántos tienes No cuántos quieres tener, nena Tengo 31, ¿ok? Qué pesado Ay, qué rico Oye, ¿y esa bicicleta es tuya? Sí, me la trajo el viejito ¿Por qué? ¿Te gusta? No, la bicicleta no Es que tú me encantas Ayer la vi en sus dos ruedas Lizita Lee Pedaleando tremendas piernas Me miró de reojo Lizita Lee Aterrizaje forzoso Lizita Lee Por el espacio Lizita Lee Volando Volando Boca abajo Tanta gracia Que me muero Lizita Lee Ella no se merece el suelo Me lanzo al pavimento Lizita Lee Para recibir su cuerpo Lizita Lee Por el espacio Lizita Lee Volando Boca abajo Ella va Ella va En cámara lenta Lizita Lee En su pelo Una tormenta En sus labios Un lucero Lizita Lee Por besarlos Me desespero Lizita Lee Por el espacio Me desespero Volando Lizita Lee Lizita Lee ¡Volando! 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 Lizita Lee Eres una gran mujer Lo que nadie te pueda entender Te amamos todos por igual Pese a tu carácter infernal Lizita Lee, ¿qué haríamos sin ti? Sin ti la fiesta no es igual, no hay diversión ni jugo que dar Enciendes todo con tu gran pasión, cuando tu cuerpo se mueve a compás De esta canción que te venimos a cantar Lizita Lee, Lizita Lee, Lizita Lee, Lizita Lee No me trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otro y a mí me tienes para mí Súmale mambo pa' que mi Liz aprenda a los motores Súmale mambo pa' que mi Liz aprenda a los motores Súmale mambo pa' que mi Liz aprenda a los motores Que se prepare que lo que viene es pa' que le den tu rol Es que no sabes si tú le vienes vacilar Es una imagen, mira, que tú no olvidarás Se siente una cosquilla, desde la rodilla hasta la coronilla No te imaginas cómo me pone esta chiquilla Y yo pregunto, ¿dónde están los cazadores? ¿Dónde están los domadores? Ella es la gata que enciende todos los motores Su desenfreno hace que sigan repicando los tambores Tú me dejaste caer Tú me dejaste caer Tú me dejaste caer Yo te quiero, yo te amo, yo te adoro Porque eres cochina